El burning trees como incendios forestales Somos desastres antinaturales Que no es lo mismo lo costoso y lo que vale No todos los perros somos iguales Que traigo el alma que parece que se sale Traigo el corazón todo lleno de cristales What? Que traigo hueca a la wallet Mitad animal, mitad humano a lona Wall-E Huele en el estudio como huele en Halley Alta calidad pa' la rima y pal party Harta cualidad, harta Juan Amari Harta fanfarrón pero mucho nobody So honey, bunny, no money, no funny Sé que no es un icono pero no llega ni a funny Puro toditoma, puro nadijuanes La repetición de las repeticiones Escribir y pintar y fumar y beber Y comenzar otra vez a Escribir y pintar y fumar y beber Pareciera que no hay más que hacer Escribir y desaparecer Materia gris, fuerza bruta Un solo camino, una sola ruta Dicen que mi labia electrocuta Que mis labios son el sueño de todas esas putas Cuidado que te rompe la nuca Mi sound que suena como una bazooka Como siempre, como no sonarás nunca Ni mi buena adicción, ni mi mala conducta Engratitud es mutua Unos son unos idiotas, otros son unas astutas Escúchame, no me discutas Si dudas de mi pues que no te quepa duda La vida es cara, la vida es dura Si sale bueno es porque es natural Todo escorrido como pintura Se me escapa por la boca la cultura Escribir y pintar y fumar y beber Pareciera que no hay más que hacer Escribir y pintar y fumar y beber Y comenzar otra vez a Escribir y pintar y fumar y beber Pareciera que no hay más que hacer Escribir y pintar y fumar y beber Ni desaparecer Escribir y me beber Escribir y me beber Escribir y me beber Escribir y me beber ¿Quién es como es, cabrón?